¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos un día más a Cukinando, vuestro canal de cocina. Y en el día de hoy os traemos una receta muy esperada. Se trata de un riquísimo cocido a nuestra manera. Con esta receta vamos a obtener ración para 4 o 6 personas y el tiempo estimado de preparación será de aproximadamente 2 horas y media. Como ingredientes necesitaremos 50 gramos de tocino, 50 gramos de panceta, espinazo salado más codillo. Necesitaremos 70 gramos de aceite de oliva virgen extra, media cucharadita de pimentón dulce, sal al gusto, dos patatas peladas. Necesitaremos también un chorizo, dos dientes de ajo, dos muslos de pollo, dos litros de agua, 250 gramos de morcillo o carne de vaca, medio repollo, 400 gramos de garbanzos cocidos y escurridos, 100 gramos de fideos y por último necesitaremos dos zanahorias. Comenzamos a hacer nuestra receta. Quitamos la tapa y el cubilete y añadimos una cucharada de garbanzos. Ponemos el cestillo e incorporamos el espinazo salado y el codillo. Añadimos también el tocino y la panceta. Incorporamos también los 250 gramos de morcillo o carne de vaca. Y ahora añadimos los dos litros de agua que quede como veis en la imagen, que rebose hasta arriba. Como veis el cestillo tiene una seña que pone máximo así que lo podemos llenar hasta ahí sin problemas. Y ahora cogemos y echamos una cucharadita de sal. Bueno, con todo en el vaso, cuquitos, programamos durante 60 minutos, es decir, una hora a 100 grados, velocidad 1. Y mientras tanto nos vamos a nuestro recipiente varoma. Lo que vamos a hacer es echar los garbanzos en lo que viene siendo el varoma y comenzamos a añadir el resto de verduras. Echamos la zanahoria. Cortamos la patata en varios trozos para que se haga bien, ya que si las dejamos enteras no vamos a tener el resultado satisfactorio. Cortamos igual el repollo en varios trozos para que se reparta mejor y se haga. Añadimos los dos muslos de pollo y por último incorporamos el chorizo pero enrollado en papel albal. Bueno, esto también cogemos y lo salamos al gusto. Nosotros hemos echado un poquito de sal. Bueno, cuando haya transcurrido esta primera hora, lo que tenemos que hacer es poner el varoma en su posición y programar 40 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Cuando han transcurrido los 40 minutos, retiramos el varoma con mucho cuidado de no quemarnos y lo dejamos ahí reposar. Sacamos el cestillo y lo que hacemos es colar el caldo con la ayuda de un colador y lo reservamos en nuestra jarrita. Ahora vamos a sofreír un poco el repollo. Así que añadimos los dos dientes de ajo. Incorporamos los 70 gramos de aceite de oliva virgen extra y ponemos la tapa y el cubilete y programamos durante 4 segundos en velocidad 6. Bueno, cuando hayamos terminado con estos 4 segundos en los que vamos a picar los ajos, ponemos la tapa y el cubilete y programamos durante 4 minutos, temperatura 100 grados, velocidad 1. Cuando tenemos el aceite ya calentito, lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, incorporar los trozos de repollo que ya los habíamos hecho en el varoma. Ahora lo que vamos a hacer es sofreírlos aquí con el aceite y le vamos a echar una cucharadita de pimentón dulce. Bueno, esto le va a dar un sabor que vais a alucinar, está buenísimo. Y con todo en el vaso vamos a programar durante 5 minutos, temperatura 100 grados, en velocidad, cuchara. Y bueno, mientras estos 5 minutos transcurren, yo os recomiendo que hagáis como hemos hecho nosotros, organicéis en una bandeja todo lo que viene siendo los garbanzos, la carne que hemos sacado del cestillo, las patatas, bueno, que lo organicemos todo. A expensas de un huequecito donde vamos a echar el repollo que acabamos de sofreír durante estos 5 minutos. Y el resultado del repollo con el pimentón y el aceite de oliva es una auténtica pasada. Ahora es el turno de hacer los fideos, así que con todo el caldo que hemos hecho anteriormente, lo vamos a añadir a nuestra Thermomix. Como veis en la imagen, hay litro y medio de caldo. Ahora lo que vamos a hacer es recomendación nuestra, vamos a echarle una pizca de colorante para que coja un poquito más de color. Y lo que vamos a hacer es programar durante 5 minutos, 100 grados, velocidad 1. Tras estos 5 minutos incorporamos los fideos al vaso. Nosotros hemos usado los que hemos dicho anteriormente, son del número 1, pero podéis echar número 0 si os gustan más pequeñitos, o número 2, si os gustan más grandes, ya va al gusto de cada uno. Ahora programamos 5 minutos, 100 grados, velocidad 1, para que se empiecen a hacer los fideitos. Y tras estos 5 minutos retiramos todo a un bol, como hemos hecho nosotros, y ya cuquitos pues va a gusto de cada uno. Al que le guste el tomar la sopa con los fideos por un lado y lo que viene siendo la mezcla de cocido por otro, nosotros somos de tomarlo todo junto. Así que lo que he hecho ha sido en este platito de Don Quijote, como le llamo yo, que parece el gorro de Don Quijote, echamos los fideos y vamos a echar un poquito de cada una de las cosas que nos gustan. En mi caso, por ejemplo, me flipan los garbanzos, voy a echar también un poquito de patata, bueno, pues echamos lo que nos apetezca tomar de lo que vemos y ya pues tendríamos presentado nuestro riquísimo cocido. Tengo que deciros, cuquitos, que esto ha sido un recetón. Tenía muchas ganas de enseñaroslo porque nosotros hemos flipado. O sea, está buenísimo el cocido hecho en Thermomix o en cualquier de los robots de cocina porque ya sabéis que podéis llevar a cabo esta receta en cualquier robot. Y la verdad es que, bueno, 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 es impresionante. Tenemos unas ganas de que lo probéis. Comentadnos abajo si lo vais a hacer porque me haría muchísima ilusión que os encantase tanto como a mí. Bueno, cuquitos, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que lo compartáis en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos!